Ya dijimos que Macri había pasado por Mendoza, que se había mostrado con Cornejo, que inauguraron la Ruta 40, fueron a IMSA, fueron a ENERGE, y ahora el plato fuerte desde la política que a menos de un mes de las PASO nacionales. Marce. Bueno, aquí el que está esperando definir su voto de aquí al 11 de agosto en función de lo que digan las campañas electorales, bueno, no hay que alimentar demasiadas expectativas ni muchas expectativas porque las campañas tienen más o menos un mismo formato. Lo que está mostrando esto, en realidad son campañas de alto impacto, apuntan a la sensibilidad, apuntan a los gestos, y lo que está mostrando específicamente la campaña del oficialismo, lo que hoy demostró aquí en Mendoza, es esto que ya habíamos hablado la semana pasada, actos tipo 360, con retransmisiones vía redes sociales, no se puede llegar a un millón y medio de personas todas juntas, sino es a través de los medios de comunicación, y a través de las redes sociales y transmisiones en vivo, por ejemplo, a través de YouTube. Se invitó, esta es una particularidad que tiene el oficialismo, Fernando y amigos, lo dijimos al comienzo, se hacen actos regionales. Entonces aquí en Mendoza se concentró la campaña de San Juan y también la de San Luis. En realidad se invita a los funcionarios, en caso de que sea necesario, donde exista algún oficialismo, pero por sobre todas las cosas, a los candidatos. Por eso que vemos gente conocida, Marce, y gente que no enganchamos más. Que no tenemos ni idea. No tenemos ni idea de quiénes son los que se sienten en primera línea. En un momento Pichetto, que estuvo hablando 10 o 12 minutos, en un momento dijo, cuando habló el candidato de la provincia de San Luis, ni ellos tampoco saben. En definitiva, son muchos nombres para recordar. A ver, yo creo entender, y quiero compartirlo con vos, Fernando, algo que ya lo hemos dicho, le están hablando a los convencidos, a los decididos, y si se me permite el término, a los fanáticos. Pero no solo el oficialismo, también lo está haciendo la oposición. Y ellos le piden el voto a los indecisos, pero entiendo que equivocan al menos el camino para llegar al indeciso. El indeciso es un votante calificado. O sea, el indeciso ve esto y no le mueve la aguja en lo más mínimo. No puede, pero quiere escucharlo. Le voy a caer en un espacio común, seguramente que es lo que se pide cada vez que hay campañas electorales. Decime algo que me quede, más allá de la emoción y del impacto. O sea, qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cómo me vas a resolver la vida. Por ejemplo, nosotros que somos de la vieja usanza, bueno, alguna vez leímos alguna plataforma electoral. Plataforma política anterior. Nadie lee las plataformas electorales, entonces, ¿qué te dice Durán Barba? Te corre con esta respuesta. Hoy es imagen, es impacto y es absolutamente sensibilidad y parece que a los publicistas le da la razón. Marce, no es antojadizo Macri, Pichetto y Correjo juntos, lo elegiste vos. Algo que ha costado en el último tiempo empatar las figuras del presidente y la del gobernador. Lo hemos comentado, lo hemos comentado la semana pasada, más de un año de diferencias, las han dejado de lado por un tiempo, por el tiempo que perdure la campaña electoral, porque tienen muchas diferencias, especialmente en el campo económico, en las medidas de alto impacto social. En el área metodológica tal cual. Exactamente, quedó ninguneado el radicalismo, pero se han tratado con mucha franqueza, dentro de las diferencias, pero desconfían entre sí. Hoy están juntos, porque sí están juntos, detrás de un único objetivo, que lo vas a ver en esta suerte de hilo que tiene el discurso de Correjo, que tiene el discurso de Pichetto y que también tiene el discurso de Macri. Escuchemos a Correjo, a ver. Vamos. A los que tienen duda, queremos decirles que estamos ordenando el Estado, que estamos haciendo una política pública mucho más transparente que lo que hemos tenido en la Argentina en los últimos años. Y hoy en la Argentina estamos invirtiendo desde el Estado, pero estamos creando las condiciones para que los privados puedan hacer, crecer y puedan generar riquezas para un Estado más efectivo, más eficiente, pueda distribuirla de la mejor manera. A todos los que tienen dudas, les pedimos el apoyo. Les pedimos el apoyo porque ese apoyo es para el bienestar general de nuestro país. No podemos volver atrás. no podemos permitir transformarnos en Venezuela. Por eso no podemos volver atrás. Y mucho menos en esta vuelta, que esta vuelta no es la de cualquier populismo. es la vuelta de la cámpora con mucho más poder del que ha tenido en el pasado reciente. Es la vuelta de un grupo minoritario, autoritario, que le hizo daño a la Argentina y que apuesta a seguir haciendo lo mismo, el mismo proyecto de un país cerrado, de un país sin libertad. Volver para atrás es decadencia y es perder una oportunidad enorme. Por eso, le pido a los mendocinos que nos apoyen en esta elección primaria abierta, simultánea y obligatoria. Que apoyen a mi lista de diputados nacionales, pero que también apoyen al actual presidente del país, Mauricio Macri. Bien, Correjo, al hueso. Sí, al hueso. ¿Y Pichetto? Lo mismo hizo Pichetto. En realidad, cargó contra la cámpora, pero por sobre todas las cosas, reivindicó la figura de Macri y especialmente por haberlo elegido a él como su compañero de fórmula, porque él dijo representar a lo que es el peronismo republicano y democrático contra lo otro. Escucha. Es el presidente Macri el que me ha invitado a participar en esta propuesta de Juntos por el Cambio. Una propuesta que significa lo nuevo en la política argentina. Terminar con esa visión sectaria que expresa la estructura de la cámpora, con esa mirada ligada al pasado, a seguir viendo a la Argentina con la lógica de los 70. Por primera vez la Argentina entra con la producción agropecuaria en Europa. Por primera vez la fruta, la vitimilicultura, la peri y la manzana de mi provincia van a ingresar con arancel cero a Europa. Está en discusión la consolidación de un modelo democrático, de consensos, de diálogos, de construcción democrática. Esto está en el primer debate, autoritarismo, democracia. Esta es una clara división y de aguas en este primer análisis de la discusión electoral. Que el desafío a partir del segundo periodo del presidente Macri es el crecimiento y el empleo, el trabajo para los argentinos. Bueno, ahí tiene serias dificultades el oficialismo para hablar del futuro sin explicar los problemas económicos que han atravesado prácticamente toda su gestión durante tres años y medio. De eso no se habla y se habla del terror hacia el pasado, en esta suerte de polarización. Y cierra Macri. Macri dice unas cuantas cosas también vinculadas a lo que ya había dicho Cornejo y el propio Pichetto y pide enfáticamente el voto para cruzar el río porque dice que estamos cerca de la otra orilla. Yo quiero ayudar a que los argentinos crucemos del otro lado del río definitivamente entrando en los 20 años de crecimiento más importantes de la historia de nuestra querida Argentina. Yo sé lo que nos ha costado, sé lo que nos está costando. Sé que esto ha sido duro, que esto ha sido duro. Y especialmente a partir de abril del año pasado, donde nos agarró que se acabó el crédito para los mercados emergentes, la sequía. Y yo por eso quiero ante todo decirle gracias. Y hoy les puedo decir que estoy más convencido de que nunca, que nunca, que este camino que hemos tomado nos lleva a ese futuro que nos merecemos. De este momento, de esta elección. Es que claramente es una elección bisagra en nuestra historia. porque nunca estuvimos tan cerca del otro lado del río. Nunca. Por eso hoy tenemos que transmitir con confianza, con convicción a aquellos que dudan que no podemos volver atrás. Y ahora tenemos las fronteras custodiadas por nuestros militares, con las fuerzas de seguridad. Ya no pasan como si fuese la General Paz. Queremos seguir como ahora, construyendo rutas, como la que inauguramos recién con el Gobernador, que empiezan y terminan y cuestan 40% menos, porque queremos que cada peso que tenemos vaya a construir futuro. Hemos vuelto al mundo. Hemos vuelto al mundo y el mundo nos abrió los brazos. No queremos volver a ser el tercer país más aislado del mundo después de Nigeria y Sudán. Hoy cientos de miles de argentinos completan su secundario. Cientos de miles adquieren un oficio para salir de ese lugar y ser protagonistas también de la Argentina que viene. Estamos en el camino correcto. Tenemos que estar juntos. Tenemos que recordar lo que hemos hecho para que nos dé fuerza y no volver al pasado. El federalismo que vive hoy la Argentina no se vivió nunca antes. Nunca antes. Por eso les pido que cada uno de ustedes haga convencer a 10 más de esos que están dudando que la Argentina se está poniendo de pie. La Argentina se está poniendo de pie, señores. La típica la típica. Yo no sé si eso va a convencer al indeciso. Yo creo que al indeciso que es un votante calificado. En verdad que alguna vez votó al Macrimbo probablemente a Cristina y a Néstor está esperando un plan por sobre todas las cosas. Díganme cómo van a sacar cómo lo vas a hacer y qué es lo que pensás hacer. Díganme lo simple. No hace falta ver tanto. Nada de esto en términos políticos y de campaña y de arena y todo lo demás es gratuito porque el otro lado vuela también. Desde tempranito Anabel Fernández Sagasti actual senadora y candidata que tiene el peronismo aquí en Mendoza comenzó desde tempranito a calentar un poco los motores de esta campaña caliente con la visita del presidente Mauricio Macri. Antes de que llegara el propio Macri a Mendoza. Y terminó las 7 menos 20. Espero de corazón que en esta visita el presidente traiga soluciones reales a los problemas que vivimos los mendocinos. Decía Anabel bien tempranito hay otros tweets. Como ya sabrá gracias a su gestión y a la de su socio político Alfredo Cornejo Cornejo Macri es el juego que está haciendo el kirchnerismo aquí en Mendoza y especialmente en Mendoza en Mendoza hay cada vez más pobres y bueno una serie de datos que se toman desde los organismos oficiales los mendocinos sabemos que es lo que está pasando la caída de la actividad económica en 3 años de Cornejo es según lo declarado muy preliminalmente de por lo menos el 4,3% lamentablemente creemos que puede ser mayor cuando se expongan los datos definitivos. Si la campaña política y que los actos políticos se juegan en las redes sociales esta es la cabal demostración de cuál es el retruque ¿no? Pero a ver en dos minutos ya llevamos varios tweets según la TM en Mendoza la producción de gas cayó un 50% entre el 2015 y el 2018 pero aún falta la realidad de Mendoza es muy preocupante señor presidente conoce usted en detalle la crisis que vive la vitivinicultura de esta provincia las mentiras de Macri fuerte Anabel y creo que a ver si tenemos uno más antes del último espere señor presidente esto no termina acá además de hacernos vivir mal a los mendocinos y mendocinas su socio Cornejo nos deja hiper endeudados el peronismo está diciendo que endeudó ampliamente la provincia el oficialismo cuando Cornejo dice que en dólares es mucho menos y ahora si vamos a a ver si tenemos uno más no sigue con los datos Cornejo es el gobernador que más endeudó la provincia este es el último quizás el más importante a las 18.38 cuando ya terminaba la jornada política aquí en Mendoza Anabel le responde directamente a Cornejo lo arroba a él esa es la cuenta oficial del gobernador nadie quiere fantasmas y peleas nuestra gente necesita tranquilidad y poder llegar a fin de mes y si buscamos ayudar en eso y damos el ejemplo saludos esto es en respuesta de la CAMP por el grupo minúsculo y demás es que ha endurecido la campaña el oficialismo tanto a nivel nacional y por supuesto a nivel provincial en Mendoza podemos cerrar con esto los datos indican que para agosto la fórmula de el peronismo junto con el kirchnerismo está arriba de Macri y Cornejo quiere achicar esa distancia se habría achicado los últimos días nadie sabe muy bien cómo va a terminar todo esto si sabremos el 11 de agosto entonces hay que polarizar hay que ahondar la grieta y de los indecisos bueno que Dios los ayude señor muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.